... Pulso Económico de Viernes, que terminamos con buenas noticias, por lo menos en lo que toca la bolsa. No terminamos en rojo, algunos lo esperaban, pues no, mira, el viernes también en positivo, 0,27% de avance, el índice general termina por encima de los 9.000, 9.060,2, con tres valores que avanzan. Algunos pensaban que esto no iba a ser así hoy, pero mira, ahí está el Sabadell liderando las alzas, 5,24 de aumento, después Laboratorio Roby, 3,38 arriba, luego Acerinox, 2,65 arriba, y en el lado de los que no han tenido hoy tanta suerte o la suerte de cara, la que peor Solaria, 3,54 abajo, en segundo lugar Meliá, que se deja en la sesión, 2,25, y en tercer lugar la aseguradora Mafre, que pierde 1,38 en la sesión. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a comentar para ustedes en esta mesa de análisis económico, con los mejores expertos, para que ustedes nos vean desde su segunda residencia, desde la primera, desde casa de los hijos, desde el trabajo, porque hoy tocaba hacer inventario, lo que sea. Aquí estamos nosotros para que no se pierda en detalle. Bien, y en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de varios asuntos. En primer lugar del Banco Sabadell, ayer casi un 11% de avance, hoy seguía subiendo un 5,24. Y hay que analizar, ¿por qué? Porque muchos esperábamos que hoy se recogiera la técnica del pescador viejo. Pues no, no ha sido así. Es que esto, a veces, analizar estos temas es, como verán, muy complicado. Por eso hay que agradecerles doblemente a los analistas que vengan por acá. Bien, y hablaremos también de que cinco empresas del IBEX empiezan a asomarse a algo nuevo. Les hablo del Holding IAG, de Emilia, de Grifols, de Telefónica o de Celnex, donde empresas en las que tienen más coste por deuda que la rentabilidad que acreditan. Y eso, pues, hace encender algunas alarmas. Les presento ya a nuestros invitados hoy, don José Ramón Riera, economista y, además, directivo del Foro Seneca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Tiene usted tela? Sí, creo que hoy vamos a tener un buen ratito para hablar de economía. Ya sé yo que sí. Don Joaquín Robles, analista de XCB. Muy buenas tardes, Joaquín. Encantado de verte. Muy buenas tardes. Como siempre, un placer. Empiezo contigo. Se trataba de apuntalar con timidez, a ver si no nos quedamos muy abajo de los 9.000, al final 9.060. En fin, eso no significa que la semana que viene no tengamos incertidumbres, porque la semana que viene habla la FED. Habla la FED y hay una batería de eventos y de datos. Nos ha sorprendido mucho este inicio de año. El IBEX 35 sube más de un 10%. Está ya prácticamente a los niveles previos a ese marzo de 2020, a ese inicio de la pandemia. Yo creo que hay tres factores clave. Los inversores empiezan a pensar que la inflación se puede estabilizar, que los bancos centrales pueden suavizar su postura. Luego está el tema de la reapertura china y también la estabilización de los precios energéticos. Tenemos a ese barril entre los 85, el gas también muy lejos de esos máximos. Y luego, como bien decías, esto ha sido el primer estirón, pero quedan todavía 11 meses. Y la semana que viene, solo sin ir más lejos, reunión de Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Reserva Federal, resultados de las grandes tecnológicas americanas con Google, Amazon, Facebook, Apple, y luego toda la banca. Unicaja, BBVA, Santander y CaixaBank. Así que ya veremos el próximo viernes de qué estamos hablando. José Arnavón Riera. Muy buenas. Oye, yo encantado de ver cómo la bolsa española tira para arriba, porque, primero, eso significa que al menos los inversores creen en España. Yo lo que espero es que esto se sostenga. Y después de la noticia hoy, es decir, fabulosa, de que el PIB ha llegado al 5,5, que no sé cómo se podrá demostrar a medio y largo plazo de que es realmente un 5,5, lo mismo, hasta esto sigue subiendo. Lo mismo, pero me da que no. Bueno, vamos con el primer asunto. Esto que les contaba antes, son cinco compañías importantes en el IBEX donde se presenta el mismo problema. ¿El coste de la deuda es mayor que la rentabilidad que ofrecen por su negocio? Bueno, es una situación complicada. Es verdad que son compañías que están muy endeudadas, que no debería de suponer tanto peligro como parece, en el sentido de que es verdad que cada vez suben más los tipos de interés, pero este tipo de compañías, el 80, 90% de su deuda está a un tipo fijo. Además, muchas de ellas han aprovechado toda esta década de tipos bajos para refinanciar su deuda y rebajar el coste medio. ¿Pero qué pasa ahora? Claro, que ahora ya cuando vas a invertir no es con una financiación tan baja. Entonces, tu margen se reduce. Y hay casos incluso en el que no te sale tan rentable ir a crecer un crecimiento en orgánico, ir a crecer fuera, porque la rentabilidad es muy acotada. Caso tenemos el de Celnex. Desde 2015 que salió a bolsa se ha gastado más de 25.000 millones de euros en torres, 95.000 de las 105.000 que tienes, y ahora lo que ha dicho este año es cambio de modelo de negocio. Ya no vamos a crecer, ahora lo que queremos es mejorar nuestra calificación y monetizar todas estas torres. Sí, vamos a ver, el gran problema de la deuda de todas estas grandes compañías ha sido poderla refinanciar. Telefónica, todos sabemos, los problemas que tuvo en un momento determinado, en su balance, es decir, el temor de los inversionistas, las consiguió refinanciar, ha ido reduciendo poco a poco, también es cierto, su deuda. Y yo lo que estoy convencido es que, por ejemplo, en el caso de Telefónica, ellos van a seguir un modelo de crecimiento pura y exclusivamente orgánico, por lo menos en los próximos quizá 12, 24 meses, a la espera de que se caiga la inflación, vuelvan a bajar los tipos de interés, es decir, para no verse pillados en más temas. Es más, estoy convencido que venderán cosas. Riera, vamos a ver, dice el Bank of America que están detectando que los inversores acuden en masa a la renta variable europea, dejando de lado la norteamericana, tal vez, por cara, ¿por qué está pasando esto? Yo no lo tengo claro por qué está pasando, pero creo que es la primera vez que se producen anuncios de despidos masivos en las tecnológicas americanas y una repercusión de temor en la bolsa americana para trasladarse fuera. Es decir, yo creo que en estos momentos una duda tremenda sobre las grandes, los Alphabet Google, Metaverse, Metaverse Facebook, Instagram, etcétera, la propia Microsoft, sin duda, sin duda Amazon, y yo creo que no tienen claro en el mercado americano, es decir, cómo va a afectar todos estos despidos al futuro próximo de estas compañías. El otro día yo decía que creo que están en el límite de su modelo de negocio y que ahora mismo pegar el salto a nuevos negocios lo tienen complicado, con lo cual tienen que pensarse nuevas oportunidades y eso es posiblemente mi interpretación de lo que está ocurriendo. Mejor me voy a ver qué pasa en el otro continente, que aquí parece que no hay tantos despidos, que no hay tanta parte negativa. Joaquín, ¿por qué vienen los inversores del otro lado del Atlántico? Rara vez he de decir que lo hace mejor Europa que Estados Unidos, yo creo que esto es más un momento coyuntural, a lo mejor lo que tenemos es que Estados Unidos siempre ha ido por delante en todo esto, también empezó a subir tipos antes, ahora podría estar más cerca de ese techo en las subidas de tipos y los inversores ya empiezan a pensar en las repercusiones, porque se habla de que cuando subes los tipos de interés los efectos se notan entre 9 y 18 meses posteriores, es que no han pasado apenas 9 meses, o sea, hay que tener en cuenta que los tipos han pasado del 0% al 5,5, eso tarde o temprano se tiene que notar en la inversión y en el consumo, y los inversores quizá en Estados Unidos ya lo están empezando a descontar, se está empezando a ver en esta presentación de resultados, los resultados no están siendo malos, están siendo buenos, pero las perspectivas, las guías que ofrecen las compañías cada vez son peores, de hecho, recortes del 5% de las grandes tecnológicas. ¿Y qué pasa aquí en Europa? Las perspectivas son muy similares, pero venimos en un periodo de que estábamos más limitados por la dependencia energética a Rusia, los precios se han estabilizado, parece que tenemos asegura del suministro, de repente abre la economía china y parece que a Europa le puede beneficiar más que Estados Unidos, y quizá hemos tenido más fondos en ese sentido, porque estábamos, yo creo que más penalizados, pero de ahí a que Europa lo pueda hacer mejor que Estados Unidos, rara vez va a ser. Bueno, vamos a entrar en un tema macro fundamental de la economía española, el crecimiento del PIB. Dice el INE que el PIB cerró el año en un 5,5% de avance de crecimiento, el año 22, lógicamente, después de un avance en el cuarto trimestre del 0,2%. Hay mucha gente escéptica que recibe estos datos como con enorme extrañeza, y por supuesto el gobierno está tocando los pífanos, encantado de haberse conocido, lógicamente. Vean el siguiente vídeo para tomarle el pulso a los datos. La economía española creció en 2022 un 5,5%, lo mismo que en 2021, tras anotarse en el último cuarto del año un repunte trimestral del 0,2%, el mismo porcentaje que en el trimestre anterior, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. De este modo, la economía española encadenó en 2022 su segundo crecimiento anual consecutivo después del avance del 5,5% que registró en 2021, y que supuso el retorno a tasas positivas tras el descenso histórico del PIB del 11,3% provocado por el COVID. Este avance supera en 1,1 puntos la previsión de crecimiento del gobierno para dicho ejercicio, y está por encima de las proyecciones de algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Panel Funcas o el Banco de España. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya había avisado de que la previsión del Ejecutivo se iba a quedar corta y que el crecimiento de 2022 se situaría por encima del 5%. Su departamento ha destacado que este crecimiento se ha logrado en un contexto internacional de gran incertidumbre, marcado por las consecuencias de la guerra en Ucrania, lo que evidencia la gran solidez y resiliencia de la economía española. José Ramón Riera, ¿cómo has visto este anuncio? Un poco raro todo, ¿no? Vamos a ver, primero hay que leerse la nota de prensa que ha sacado el Instituto Nacional de Estadística, porque normalmente suelen ser tremendamente asépticos, y hoy en la primera página dicen que debido a la necesidad de urgencia de presentar estos datos, solo contemplan los dos primeros meses del trimestre y algunos pequeños indicadores del tercer mes del trimestre. Diciembre. De diciembre. La efectividad del mes de diciembre. Y a continuación, en el siguiente párrafo dicen la magnitud de datos que te quedan pendientes provocarán cambios sustanciales en el recálculo de las cifras. Es decir, yo estoy absolutamente convencido, primero, con un crecimiento del 0,2 en el último trimestre del año, más un crecimiento del 0,2 en el tercer trimestre, más un crecimiento del 0,2 en el primero, más un crecimiento del 1,5 en el tercero, a mí no me sale el 5,5 por ningún lugar. Pero en cualquier caso, hay una cosa que llama profundamente la atención y que me ha dado tiempo a mirarlo para podértelo explicar. El consumo privado, que supone el 75% del PIB a precios corrientes, ha decrecido en los datos oficiales del INE, ha decrecido un 1,5 en el último trimestre del año. Eso es número uno. Número dos, los datos de afiliación a la Seguridad Social del segundo semestre, que los he explicado esta mañana en Dando Caña, han sido negativos. Se han desafiliado 52.000 personas, mientras que en el primer semestre se creó 530.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social. Primer semestre, 532. ¿Positivos? Positivos. Una subida del 1,7. Segundo trimestre, muy negativo. No podemos haber subido un 5,5. Hay datos que van a bajar sensiblemente. Da la sensación de que han hecho pasar la tabla, como hacían los piratas, a la que manda en el INE. Tienes que salir y decir que el crecimiento es muy positivo. Y, bueno, por eso toma esas cautelas. Esto es un dato adelantado. Habrá que corregir. Y la magnitud de la corrección puede ser que sea mayor de lo que la gente espera. Yo ya lo digo, lo dejo ahí. Y ya cuando se vea, se verá. Joaquín. Sí, lo ha comentado muy bien José Ramón. Yo creo que hay que analizar el dato. Parece bueno. Es verdad que este es el primer dato. Son tres datos hasta el definitivo de PIB. Y es verdad que destaca la caída del consumo, que es una de las principales variables para seguir creciendo. También el aumento de desempleo. Y luego la caída de las importaciones. Se empieza a notar ese aumento en los tipos de interés. Y, bueno, que la gente compra menos en ese sentido. Y luego también decir, oye, es que cayó el PIB un 10% en la pandemia y todavía no hemos recuperado los niveles previos a la pandemia. Cuando la Unión Europea, la media de la Unión Europea, ya está un 2,6% por encima desde el pasado tercer trimestre de 2022, España todavía está a un 1,20 de esos niveles previos a la pandemia. Ahora veremos este año. La previsión es de 0,9. Va a estar muy cerquita esa entrada, no en recesión. Veremos. Pero es verdad que nos puede ayudar, o eso dicen, ser uno de los países junto a Italia que más se va a favorecer del plan de reconstrucción europea, de todos los fondos que en principio podrían venir. Así que ya veremos en qué nos quedamos a final de año. Veremos. En italiano veíamos. Bueno, el presidente del gobierno estaba muy... Hoy estaba cañero. Y ha emitido una serie de tweets para llamarnos, ¿cómo es lo que nos llama? Profetas del apocalipsis. Los profetas del apocalipsis muerden el polvo porque España creció, somos más resilientes que cualquier metal y la economía española es un prodigio de solidez. 5,5 de crecimiento. Qué barbaridad. Bueno. Yo quiero ver la renta per cápita. Quiero ver ese. Porque del 2017 al 2021 la renta per cápita de los españoles ha caído un 4,1%. La presión fiscal ha pasado un 38% a un 43,8%. Somos el país de toda la Unión Europea de los 27% que más ha subido la presión fiscal en porcentaje. Nosotros hemos subido un 17,5% mientras Irlanda la ha hecho bajar un 10%. Es decir, bueno, él estará muy contento porque es muy machote y muy feliz. Pero realmente los españoles lo están pasando mal. Vamos avanzando. Los depósitos bancarios de las familias españolas superaron el billón de euros al cierre del año 2022. Eso lo hace, entre otras cosas, el miedo. La verdad es que hay que señalar, incluso aquí, que la remuneración que está ofreciendo la banca en España es muy inferior a la que ofrece la media bancaria en Europa. Joaquín. Bueno, yo aquí destaco dos variables. Ha crecido mucho y probablemente más que va a crecer porque el temor, como bien dices tú, va a hacer que la gente siga ahorrando. Y luego, además, puede que empiece a sacar de otros productos financieros o de otra parte de su patrimonio porque el tesoro empieza a ya dar unas rentabilidades algo más atractivas. Tenemos las letras a 9-12 meses casi por encima del 3%, que al final, muchas veces, cuando vas a ver esa inversión inmobiliaria, ha caído mucho de tanta subida que ha habido de los precios. Está dando prácticamente las grandes ciudades entre un 3-4%. Mucha gente puede decir casi que prefiero el tesoro público, la deuda pública. Pero la mala noticia aquí es que frente a otros países esto nos dice el miedo que hay de la economía. Porque tengo miedo de perder el empleo, tengo miedo de qué va a pasar, entonces ahorro. Y si yo ahorro, no gasto. Y si no gasto, la economía no crece. Es que en Estados Unidos el gran secreto es que el 70% es consumo. Hay un 3,5% de desempleo. La gente no tiene ese miedo a perder el empleo y gasta. Y la economía funciona. ¿Aquí qué pasa? Hay un 12-13% de desempleo. Cuando vienen maldadas, la gente ahorra. Y cuando la gente ahorra, no hay movimiento. Entonces, podría ser una buena noticia, pero yo creo que no lo es para nuestra economía. No, no, vamos, Joaquín lo acaba de explicar mejor de lo que es imposible. Es decir, el ahorro lo que implica es menos consumo. El menos consumo implica automáticamente, es decir, caída del PIB. Si se está ahorrando más, ¿cómo es posible que el PIB crezca en un 5,5%? Es que no es posible. Es decir, todo indica justo lo contrario. La caída de afiliaciones, la subida del desempleo. Es decir, la EPA da subida por tercer trimestre consecutivo de crecimiento del paro. Vamos a ver si todos los indicadores dicen que no se puede estar creciendo en estos momentos. Bueno, pues son felices y tuitean muy bien. O sea, con lo cual, alegría para ellos. Sí, sí. Vamos a hablar del gran protagonista de la bolsa ayer y hoy en España, Banco Sabadell. Después de haber subido casi un 11% ayer, hoy la verdad es que lidera la subida, 5,24% arriba. Muchos esperábamos que hoy fuera un día de recogida. No ha sido así. Sigue siendo deseable invertir en el Sabadell. La pregunta que nos hacemos es ¿dónde está el techo de ese movimiento, Joaquín? Y cómo ha cambiado la película, que venía yo pensando, ¿no? Porque es que hace prácticamente dos años que estuvo a punto de comprarla, el BVA. Era motivo casi continuo. Y era siempre que si la filial británica es un problema, que si tiene una plantilla muy envejecida, que si es el banco menos digitalizado, un montón de factores que si tienen mucho riesgo a las pymes. Y ahora parece todo lo contrario. Ha tenido los mejores resultados prácticamente en su historia, solo superados por muy poquito en el año 2006. Y lo ha hecho, bueno, pues como prácticamente todas las entidades. El margen de intereses ha aumentado mucho. Al tener mucha exposición a hipotecas, pues se ha beneficiado más que a lo mejor también otros bancos españoles. Y luego también fuerte reducción de costes, casi un 12%. Eso sí que me ha sorprendido mucho. Ha habido un cambio de modelo de gestión. Les han venido algunas cosas de cara. Han recuperado la filial británica que empieza a aportar y a rendir. Y luego han hecho muy bien sus deberes, que bueno, pues ahora son el gran banco de la empresa pequeña y mediana en España. Es el Sabadell y eso se lo han ganado a pulso, que antes no era así. Efectivamente, y además desplazando totalmente, yo creo que cada día más a CaixaBank. Es decir, que se ha olvidado de que las pequeñas y medianas empresas tienen un papel importante. Últimamente la sensación de otros bancos es que se han olvidado de las pymes, no quieren saber nada. Y el banco Sabadell es prácticamente único, es decir, que está apostando por la pequeña y mediana empresa por acercarse y proponerle cosas de colaboración. Para mí, como empresario, esa es la sensación que tengo. ¿El momento ya superado, el del tope, o lunes abriremos con un Sabadell todavía potente? Hay que tener cuidado, 30% lo que va de año, 70% los últimos 12 meses. Las perspectivas son muy buenas porque el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos, por lo que va a seguir aumentando la rentabilidad. Pero cuidado, desaceleración económica, puede ser menos actividad, aumento de la morosidad. Ya después de estas subidas, es buen momento para recoger beneficios. No sé si para seguir en el valor durante todo lo que resta de año. Bueno, decía José Ramón Riera que los datos del empleo los dábamos ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, habían sido francamente malos. Y que si no fuera por el número de funcionarios, que es lo único que este gobierno lleva como un tiro, pues serían peor. La verdad es que la reforma laboral ha cerrado su primer año y lo que viene a demostrar es que eso lo ha sido capaz de generar empleo público y de producir no pocos desmanes con algunas trampas, con las definiciones de algunas cosas. Por ejemplo, los empleos fijos discontinuos, pero activos o no activos. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Yo me congratulo de que el mundo de la política, esto es uno de los hombres de economía del Partido Popular, Juan Bravo, empiecen a darse cuenta de este tipo de trampas y triquiñuelas que aquí les hemos comentado mil veces con José Luis Fernández Santillana cada vez que aparecían los datos del paro contándoles qué era verdad y qué era mentira y cómo mandan al limbo determinados enormes colectivos para que no se contabilicen y cómo eso es en el fondo una estructura desleal que pervierte las estadísticas y en economía hay un dicho. Lo que no se mide bien no se puede arreglar. A ver si vamos a tomar nota y es demasiado tarde. ¿Qué ha dicho Juan Bravo? Lo que demuestra que en el Partido Popular empiezan a darse cuenta de este tipo de cosas. Algunos intentan decir, dicen, no, es que un fijo discontinuo tiene mejores condiciones. La prestación de desempleo la cobrará cuando acumule los meses de trabajo, sea con contratos temporales o no. La antigüedad la acumula porque cuando tenía el contrato temporal le liquidaban cada vez que se iba. Entonces aquí lo cobrarás al final si se produce un despido y de la otra manera. Y en tercer lugar dicen, no, no, pero tengo más estabilidad. Oiga, lo que demuestra es que uno de cada cinco contratos que se hacen en España la duración es inferior a una semana y la media son 45 días. Fijos pero discontinuos. Ahí está el cambio, el sutil cambio. Vamos a ver, si coges los datos que presenta el Ministerio de Empleo, el SEPE, y utilizas el modelo que publicó FEDEA para calcular en estos momentos las diferencias, resulta que el paro estimado con el modelo FEDEA ronda los 3.475.000. 450 a 500. Dependiendo de los ajustes de las personas que estén en ERTE. ¿Esto qué significa? Que tenemos un paro real del 14,35%. Ese es nuestro paro. ¿Lo sabremos de verdad, de verdad, de verdad? ¿Cuándo? Cuando publiqué las estadísticas ciertas. Hoy que tenemos esto, son estimaciones. Es decir, muy veraces, utilizando un modelo determinado que ha publicado el mejor cintán que hay en estos momentos económicos en este país, y que ha hecho una manera de calcularlo, pero no es real exacto. Es decir, el único que lo sabe exactamente es el SEPE y que tienen que publicar los datos reales. Porque, como tú muy bien has dicho, no se puede arreglar un problema que no se conoce. Si no se mide, claro. Joaquín. No, y lo que tampoco se puede sacar pecho con estos datos, ¿no? Porque yo, revisando un poco tablas de datos económicos, al final ves que España, por PIB, es la decimoquinta potencia. Pues es la que más desempleo tiene de esas 15. Pero es que es el doble de la Unión Europea. Aquí estamos rondando el 13 y la media de la Unión Europea es un 6,5. Y es que la siguiente peor es Italia, con un 7,5. Es que te tienes que ir a la potencia número 31, 32, para ver un país que tenga más desempleo que nosotros. O sea, que al final, independientemente de esta reforma de la anterior, lo que tenemos aquí es un problema estructural y que no somos capaces de arreglarlo. Y que lo que hacemos es aumentar los funcionarios que ya son más del 17% de la población activa, más de 3 millones y medio. Entonces, bueno, eso es algo que no hemos logrado arreglar y parece que tampoco se están sentando las bases para que sea mejor en el futuro. Bueno, yo quería terminar el programa de hoy contándoles, porque algunos yo sé que toman nota de los datos, que Intel, Intel es la gran productora de procesadores del mundo, pues ha decepcionado mucho con sus resultados y previsiones en la bolsa americana. ¿Por qué? Pues porque dice que han ganado un 60% menos que en el año 21. Bueno, y eso enciende las luces de alarma sobre el futuro de toda una industria del chip y toda una industria de un sector que hasta ahora era uno de los puntales del desarrollo económico y del desarrollo financiero también. Bien, alerta, eso puede haberse acabado y no nos hemos enterado. Bueno, os agradezco mucho a ambos vuestra presencia en el programa esta tarde noche de viernes. A ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio. A continuación, la redacción abierta con todo lo que trae la política. ¡Gracias!